Música Pacientes que necesitan cuidados especiales, medicamentos de alto costo, están muy pendientes de lo que ocurre con ellos, la Fundación Renacer estará en unos minutos en este programa, pero antes me voy con Mitri Jiménez, Cultura Libre. Música Hola amigos de Cultura Libre, mi nombre es Mitri Jiménez y nuevamente nos encontramos en este espacio cultural que se transmite a través del programa La Cosa Como Es, de Big Febles. En este día conversaremos acerca de merengue y bachata con el embajador ante la UNESCO, José Antonio Rodríguez. Bienvenidos, José Antonio, a este espacio cultural, ¿cómo están? Gracias Mitri, están por aquí, lejos por Sok. Bueno, nosotros estamos aquí para conversar de dos géneros que necesitan mucho contacto para poder manifestarse que es el merengue y la bachata. Recientemente, ambos géneros fueron declarados patrimonio cultural y material de la humanidad ante la UNESCO, entonces quería saber qué significa esto para la República Dominicana y para el mundo. Yo siempre digo que lo muy importante de ser patrimonio es que ya ambas expresiones tienen un apellido común y es dominicano, que no importa el tiempo que pase, no importa cuántas generaciones vengan, ya nadie de ninguna parte del mundo puede sacar a relucir que el merengue o la bachata no sea de origen dominicano, que no sea una expresión de un pueblo como el dominicano. Ese es el valor que tiene la palabra patrimonio, dentro de otras muchas cosas, ¿no? ¿Y cómo nace esta idea de presentarlo ante la UNESCO? Bueno, el merengue ya tenía algunos 12 años. Para que una expresión llegue a ser patrimonio se necesitan muchos datos, muchos estudios, muchas preguntas que tienen que ser contestadas. Hay una historia muy personal, porque yo llegué a ocupar el cargo en la UNESCO en 2016 y lo primero que me encuentro es que me han enviado una carta nueva vez pidiéndome que dos de los cinco puntos del merengue tenían que ir a consideración. Eso significaba que el merengue tenía que pasar dos años más para volver a enviar la candidatura. Pero no contaban con que era loco el que habían puesto aquí. Y entonces yo lo cuestioné inmediatamente y me reuní con los técnicos. Y los técnicos trataron de decirme, las cosas son así, no pueden ser así. Bueno, nosotros respondimos todo. Y los puntos que ustedes tienen ahí no me parece válido. Bueno, pero nada, en aquel entonces enviamos a un miembro de la delegación, porque yo acababa de llegar. Josefina fue a Isabel, creo que fue, a pelear frente a la comisión de países que se reunían en esa ciudad para dictaminar. Entonces se nos dio la palabra porque había cinco países latinoamericanos que conformaban parte de esa comisión. Y ellos, latinoamericanos, saben que el merengue es una expresión cultural dominicana. Y le dieron la palabra a la República Dominicana y no tuvieron más que aprobar que el merengue fuera latinoamericano. Mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana La casa del merengue y la casa de la bachata Un poco la historia de la bachata. Lo que pasa es que la bachata no pasó tanto tiempo porque el equipo de la delegación se puso para responder y llenar el expediente en el menor tiempo posible. Y cuando llegó ya la determinación, recuerdo que fue el 8 de noviembre del año pasado llega la decisión exactamente igual que con el merengue que no se puede aprobar. Viajamos a Bogotá. Yo recuerdo que lo más hermoso es que en esta ocasión con la bachata no fue un país latinoamericano el que defendiera sino que fue Kuwait que salió, me dice el señor embajador nosotros queremos ser el país que como miembro de la comisión que destienda la posición de República Dominicana y entonces le pregunto embajador, yo feliz de que usted lo asuma pero ¿cómo usted va a defender esto? Si en Kuwait la bachata no se conoce le dice, equivocado está usted en Kuwait hay escuelas de bachata y hay un festival famoso que se realiza de bachata digo no, 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 pues mejor que usted nadie y por eso los 24 países miembros de esa comisión evaluadora los 24 países aprobaron a unanimidad que la bachata fuese declarada patrimonio. ¿Y puede ser retirado este reconocimiento al merengue y a la bachata entre la Unesco? Muy difícil, para eso tendríamos que caer en abandonar su discusión que pasase a ser un género que cambiara su estructura que dejara de tener la lírica que tiene tienen que pasar cosas muy dramáticas para poder nosotros perder la condición del patrimonio y yo creo que eso no es así. Y ahora que los dos géneres son patrimonios intangibles de la humanidad ¿cuál es la marca país de las repúblicas dominicanas? La marca país, el espíritu dominicano reacciona al no con un sí. Este reconocimiento internacional que tiene la bachata ¿podría llegar a convertir en la marca país de las repúblicas dominicanas? ¿Por qué no? Pero yo no lo veo yo creo que la marca país es la alegría del dominicano yo siempre he defendido eso incluso en un momento de estudio involucrado en la comisión que estaba trabajando con la marca país y la marca país es una alegría es una alegría de nosotros involucra la bachata, involucra el merengue involucra la forma de trabajar involucra el turismo la forma como nosotros nos hemos desarrollado en el turismo ¿pero tú crees que solamente es por la cantidad de hoteles y habitaciones? No, no es por la forma del dominicano atender, las atenciones eso es lo que yo siempre he dicho que el turista regresa a la República Dominicana porque hay cosas que no caben en la maleta no pueden meterse en la maleta al dominicano que lo atendió cuando estaba lloviendo en la playa no cabe en la maleta la sonrisa de la persona que lo atendió en el gift shop no cabe en la maleta el tipo que le brindó el trago en la barra no cabe en la maleta, hay que buscarlo de nuevo por eso regresa Bueno, muchísimas gracias por su tiempo Gracias a ti, Mipi, de verdad Un beso a todos Los veremos muy pronto Ojalá que así sea Bueno amigos de Cultura Libre esto ha sido todo por hoy nos veremos en una nueva entrega La casa del merengue y la casa de la machata